Parece ser que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse Una mala noticia para los artistas Pero una gran noticia para los mentalidad de tiburón Y más allá de los mentalidad de tiburón Las empresas multinacionales también están encantadas con ella Si no pregunten, los weyes que hicieron el póster de la segunda temporada de Loki Que están siendo acusados de utilizar imágenes hechas con IA en el fondo Para una persona normal y corriente no significa absolutamente nada Pero para una persona que ha pasado toda su vida estudiando cómo crear relojes En una línea temporal de espacio-tiempo Probablemente sea el acabose Ahora, no me estoy quejando en las personas que miran esto con malos ojos Porque sí puede ser de mal gusto Sí puede ser a explotar el trabajo de otras personas Con simplemente combinar imágenes del internet Sin que esto sea redictuado O todos los peligros inminentes que esto puede causar Puede ser el wey que dibuja relojes Pero el día de mañana pueden ser absolutamente todos los licenciados Que se dedican a hacer tablas de Excel o presentaciones de PowerPoint Si estás estudiando una licenciatura Tengo malas noticias Pero bueno, menos mal que no tenemos médicos con acceso a ChatGPT Estamos destinados a la extinción Pero dejando de lado esas carreras secundarias Que no le dejan nada a nadie Los youtubers también estamos en peligro Así es como usted lo escucha Porque el día de hoy MrBeast publicó un anuncio Que ha estado haciendo mucho ruido en internet Porque han estafado una cantidad enorme de personas Mucha gente está recibiendo este anuncio fraudulento mío de deepfake ¿Están las plataformas de redes sociales preparadas para manejar el aumento de los deepfakes de IA? Este es un problema grave Y la persona que me entrega la cabeza el responsable de esa estafa Le voy a dar 100 mil dólares Digo, veo a muchas personas comunistas en Twitter Que son enemigos públicos de MrBeast Yo creo que ahí le está haciendo un paro Aunque bueno, como está la situación en un futuro como el de Wally La verdad es que hasta parece un cuento de hadas ¿Qué? MrBeast está dando iPhone 15 por 2 dólares ¿Alguien avisa a la morra que se le sobrecaleta para que compre 4? Así ya no se le sobrecaleta tanto Y la pila como le dura una hora Pues puede estar rotándolo Mira, la resolución del video no ayuda mucho para saber Si realmente se ve tan realista esto Como para creértela De que MrBeast está regalando un iPhone 15 por 2 dólares Aunque bueno, si alguien te está regalando un iPhone 15 por 2 dólares Pues yo creo que no necesitas más prueba, ¿verdad? Ahí es donde te equivocas Porque si la gente se está autodoxeando en los comentarios de MrBeast ¿Qué te hace pensar a ti que no le va a depositar 2 dólares Por la esperanza de adquirir un iPhone 15? Ahora, lo raro aquí es ¿Por qué 2 dólares? ¿Por qué no 20 dólares? Además, ¿por qué no 200 dólares? Sí, muy avanzados para dominar esos programas En donde pues prácticamente te clonan Pero si vas a estafar, estafa bien, no mames La verdad es que este video me dio unas vibras de Sigma Chat bien cabronas Yo pensé que iba a salir ahí y de repente Andrew Tate y se iban a chocar las manos Por si no entendieron, yo les explico Dice que está siendo el giveaway más grande del mundo de la historia de iPhones 15 Ahora, no sé si este año Rayito se haya animado a hacer giveaways Pero al parecer la competencia la tiene difícil ¿Iphones 15 por 2 dólares? Como que algo no me cuadra Probablemente no te cobren 2 dólares Y simplemente te vacían la cuenta bancaria O adquieran toda tu información y la vendan a una empresa china O a lo mejor si es MrBeast, ¿no? Y le está echando la culpa a alguien más De que alguien se está haciendo pasar por él Cuando en realidad todo este tiempo fue él Regalarle a Morgene no está tan barato Ahora, algo que sí está muy cabrón Es que ya hasta se mueven los perfiles de la cara Y con las tecnologías que hay ahorita Pues no es muy difícil como que agarrar un video Y luego pues, crackearte todos los lados posibles De tu bella y hermosa cara del calamar del guapo Pero sí está impresionante ya no solamente ver Como que de repente están moviendo la pinche cara O como que flota Sino que ya está En 3D y 4D próximamente Para que cumplas tus deseos carnales Con el próximo dueño del mundo Ahora, ¿se acuerdan del youtuber CobbleCop? Que les traje el caso Pues al parecer están usando la misma tecnología O CobbleCop está vendiendo esa tecnología Para otras personas Y no les quiero decir que este wey lo hizo Para acceder a más dinero sin la necesidad de chambear Pero en efecto lo hizo para no tener que chambear Por si envejezco Por si pierdo las ganas Era un simple pretexto Yo entiendo que la gente se puede cansar De crear el mismo contenido Pero quemarte wey por jugar Roblox No mames ¿Quién chingados te crees? Rodney Roblox Ese wey Ese wey hasta le hacían piñatas ¿El pinche CobbleCop qué? Pues bueno, desde que vimos ese video He sacado algunos Y pues, sí O sea, la neta si se ve Pérrale ya No sé cómo le hizo Pero pasó de tener solo una emoción A tener Dos Supongo Ahora se supone que todo esto está hecho por ya Pero No creo No creo Probablemente tengan a un actor Que le dé voz a esto Y con inteligencia artificial Le cambien la voz al del CobbleCop Pero una inteligencia artificial Que tenga todo el contexto En la pantalla Y saber wey Tu personalidad Y saber cómo tú jugabas Y tus reacciones Y comentarios En un juego de Roblox Pues se me hace ya muy 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 mamón Chancey si este wey es el culpable Y que el día de mañana Las máquinas nos hagan sus perras Pero con justa razón Levanta las alarmas En muchos kilómetros de contenido Y ya está Artistas Detalle internacional De que cabrones Estén usando tu imagen Y tu voz Para promocionar mamada y media Estás viendo Que suficiente tienen Con patrocinar casinos Y a One Xbet Y todavía les pones a No sé wey Vender crema de pila Toreanal Wey hasta artistas Están utilizando esta tecnología Para darse clout Ahora yo entiendo Que Joe Rogan Te venden unas píldoras de Viagra Pero promocionar a un rapero Que ni en su casa lo ubican Pues si está medio raro La neta la tecnología Si está avanzando Porque ¿Cómo le hicieron? La neta Para hacer esto Creíble wey O sea el micrófono No se movió su cara Sabes Antes era un pedo De que todo esto era una plástica Y nomás se movía así Y terminaba apareciendo Como en la pantalla de inicio El Mario 64 La neta si está un poco Muy impresionante Imaginen las posibilidades Obviamente todas negativas Drake es un entero Pero Nudie Su último álbum Fue increíble Obama Mira yo no te creía Joe Rogan Vendiéndome un rapero Pero si Obama lo dice Por algo será Aparte vieron que Tiene los ojos cerrados Probablemente daba marihuana Ahora dejando de lado Que la canción Y el artista son Basura Si está muy impresionante Como la voz Ya no suena Tan robótica O sea si le faltan emociones Todavía Pero realmente ya no parece Lo que ando Con la voz de tal famoso Ahora aparece La voz de tal famoso Recién levantado Buen dato Mi compa Pero nadie Preguntó Eso no era ya Siempre fui yo Y si los avances Te pueden ahorrar Mucho trabajo El problema es Cuando Le ayuda a ahorrar Mucho trabajo O conseguir trabajo A gente Sin habilidades Ni talento Pues digo De repente Eres la imagen De cantantes De productos De mierda De casinos De sitios De dudosa procedencia Porque si por algo Somos conocidos Los humanos Es para encontrarle Atajos Para cosas malas Ya no sé Que está avanzando más Si la tecnología De los deepfakes O de las voces Y si van de la mano Pero bueno Antes decía uno Bueno A lo mejor Y la voz de alguien Se puede falsificar En una nota Y ya quien sabe Cómo le vas a hacer Si de repente Estás diciendo No sé Que te gustan Los fanboys Argentinos Si me escuchan Decir eso Yo no Bueno Depende Pero ya ver tu cara Brother Hace como un año Vimos el caso Del Atriox Del streamer Que de repente Lo encontraron Que se la estaba Con sus compañeras De trabajo En Twitch Pero imagínate Cuánto ha avanzado Ya esa tecnología Que hasta el propio MrBeast Va a ser tu amigo En Facebook También generaron Otras inteligencias Artificiales Para que platiques Con ellos Basándose En las personalidades Reconocidas Especialistas En cocina Literatura Ejercicios Y otros ejemplos Más Entonces Cada persona Va a poder crear Su propia Inteligencia Artificial Para interactuar Con sus seguidores De hecho Dijeron que Próximamente También van a tener Las voces De estas personalidades El futuro distópico Es ahora Por fin Voy a poder hacer Videollamada Con Snoop Dogg Y echarme un churro Con él Eso si Elisa Marcial Dijo que Podíamos hacer Nuestro propio modelo ¿Verdad? No voy a hacer el mío No, no, no Empezaron a hacer Los videos Como para que me hagan Competencia Conmigo mismo No, no empiecen Lo más curioso Va a ser ver a Morenos Platicando con un famoso Y reconocido Pintor austriaco La neta No se ni que pensar De esto Es que si Estamos muy preocupados De que los milenios En la generación Z Se sientan muy solos Que en el Iphone 18 Este Apple va a innovar Permitiéndote meter Tu pilín en el USB-C Pero creo que Eso ya existe No me pregunten Como lo sé Pero me sale un video En Twitter Ya sé Debería dejar Esa red social Una solución Que he escuchado De otros creadores Grandes Es que Las redes sociales Van a tener que implementar Una clase de Sistema de detección De tipo copyright Pero de tu cara Y de tu voz Para evitar este tipo De situaciones En donde pues Estén utilizando Tu imagen Tu cara O tu voz En contra de tu voluntad Para promocionar Mamá de inmediato O bueno No solamente promocionar Sino para cualquier Uso indebido de ti Sin tu conocimiento Y que pues Si estás a gusto con eso Pues recibir Una parte de las regalías Que pues Bueno Así ya no suena tan mal Así es Por fin vas a tener A tu propio bravo gabo Diciéndote Así es Soy el huechingo Ja 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 Si soy el señor pelo Ja 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 No mames Van como 10 mil personas Que me lo han dicho Pero siempre sigue dando risa Como la primera vez Que sangrón verdad Hasta yo voy a preferir Mi propia versión día En fin ¿Tú qué piensas al respecto De Filiador Ahora vamos en la siguiente Sobres ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú qué piensas al respecto?